venga, a ver si nos tanta gente. bueno aqui hay misiones ...... a ver que sera bueno Bueno, bueno, a ver que será Que será, que será Bueno, retroceso Vamos a buscar el señor Madrazo De este lado, señor Patricia, nos unirte algo, ¿por qué? ¡Suscríbete! ¡Gracias a ver! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te decís? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Martín es su hermano de mi hermano ¿Es verdad? Martín Es un psicólogo que intentó matarme Exactamente Algunas personas No les preocupan mucho como me gustan Que me lleven las claves ¿Mi colección? ¿Tienes conocido en mi colección? Bueno, en realidad Él está pensando de testificarme En contra de mí ¡Oh! Bueno 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 ¿Qué es lo que pasa? Venga No hay nada No hay nadie me gusta No hay nada No necesito nada, me da un cabeza ¡Oh mira! ¿Por qué te despedes en ella? ¡Dele a ti, night! ¿Vamos a ver el torte? Bueno Trevo, hasta ahora Bueno Kitos 30 metros Bueno, no mucho ¡Epa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ahi esta rojo en vez de... Ahi esta Oh oh Ahi esta Ayayay Hombre El bloco de trevo Oh no Beehaw Beehaw Ooh Ahi, ahi iot Tomei ai re33 Làarte Nu as au Tomei ai reiki Catoianko ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mi coche ha estado movado por culo, pero bueno, corremos y ya está, corremos y ya está, corremos y ya está, madre mía, misión de la oscura, es cuando me voy a la oscura, es cuando me voy a ir a la casa, no necesitas venir a la casa, me encuentro en la estona cementa, un poco de la calle a Sonora, ¿qué haces, Trevor? Nada que no te haría. ¿Qué haría? ¿Qué haría? No, no quiero dejarlo. Ah, lo han oído. Pasaba por ahí ¡Yupi! Bueno, madre mía, tardaba mucho la invisión de esto Pero madre mía, me quedaba así ¡Ja, ja! ¡Bajamos! ¡Bajamos! Bueno, ¿qué opción detrás te? Bueno Esperamos Esperamos Tiro, pero me escucho de ruido, está roto la silla, no es, se ha roto la pieza, a ver si guarda la silla Con la mente de la opción ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No wonder people are stabbing him in the back Ay no Ay no Trevo, ¿qué ha hecho? Trevo, ¿qué ha hecho? No wonder people are stabbing him in the back ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No wonder people are stabbing him in the back ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No wonder people are stabbing him in the back Matilda, we are stabbing him in the back ¿Qué pasa? We are stabbing him in the back Hey man, I'm outside the studio Alright, go over the wall and find the car on the lot And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it So, you could get in wardrobe and play the part or... Try something else Cuando estás fuera de ahí y clara de seguridad de estudio, me llamé Para el cojillo, me está en la opción de este A la tomada Toma ahí, toma Ombé Fatima te please Bye Tierra Tierra Madre, me ha cubierto Chica, os paremos que la muestra de ir para afuera Tierra 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 Guadalupe, bueno, no le voy a poder más, ¿no? Si tienes el motor, traiga a Hayes Auto en Sud L.S. Espera, señor Weston tiene entrenamiento de maravilloso, pero se puede cambiar su camino y conoces aquí. Sí, ok. Sí, está bien con nosotros, pero tu asociante, Michael DeSanta, ha hecho un trabajo en el estudio y podría no ser tan feliz. ¿Qué tipo de forma el coche está en el coche? Bueno, lo que sea, estamos planejando refirme las armas para tomar la amunición. ¿El tráfico y el ejecutor se necesitan replacing, too? El tráfico se está en el ejecutor, pero no hay un nuevo ejecutor. Bien. Una cosa más. Los señores de seguridad están preocupados por una figura en el garaje. Bueno, hasta aquí llegamos. Schから we con eso, pero claro. Oh shit. Look at this motherfucker. You doing it big you nigga! On the set! Nomor, what the fuck you doing here! Check your boy Trevor! It's fucked up when you've got to get your gps location on your whole boys and motherfucking feed back. 查 en elandro? i'm not a right now more he's just a week not on my account you're looking for a great phone call me yeah i'm always trying to get some motherfucking favor just the type of guy i like to work with predictable hey we can break your point here right on the last part of the shit oh yeah i think that's exactly what you can feel that's exactly what you can feel you want any man you can get any of the rest of the shit that you got oh no i'm going to send attention here he's the spirit but you're the place am i wrong i can see it look i need you on point to move this stuff out of town yeah whatever man call me when it's done and after this make sure we got our motherfucking shit alright ciao baby yeah whatever anyway come here i'm going to put you in touch with my legal account hey don't trust me home oh 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 well okay okay oh 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 o m o esto vale es que m a ver que si bueno tiro después vemos bueno tiro ya estamos aquí ahora que ha pasado tras el mantel o el llamado o que sea miramos que ha pasado miramos que ha pasado me ha pasado Descubre, por Alamo Sea Ok, bueno, te voy a hacer si encuentro algo Absolutamente Ah, oh, hey Trevor tiene su esposa ¿Trever tiene su esposa? No, no, la esposa mexicana ¿Qué? No sé qué decirle sobre eso Nada, nada que decirle sobre eso ¡Ruun! ¡Ruun! ¡Estoy de vuelta! ¿Vale, Trevor? Now bring me my coffee I'm gonna cut your arm off Absolutamente Who the hell's that? You're made Business partner Good guy Very loyal Ron, Ron That is Michael And this Is Patricia Uh Listen Beautiful You know, I'm sorry About everything That's happened And that, you know I can't guarantee No harm's gonna come to you I might have to que te corte en pequeñas piezas antes de despejarse de tu malo en la caja, pero espero que no llegue a eso. Me aprecio tu honestidad. Eres un buen hombre. Me puedo ver eso. Te necesitas examinar tus ojos, entonces. Ron, me gustas? Sí, Trevor, un poco, quiero decirlo. ¿Cómo es el negocio? He intentado. Si te vas a dar una historia de desesperación, te voy a descargar tu boca de la boca. Y agarrar tu boca de la caja. No es una historia de desesperación, pero aún no ha llegado bien. Pero he oído algo. Lo que hacer con Meriwether. Los asesinos. La caja de armas tienen que entrar. Así que pensabas que te gustaría... Requisitarla. Fantástico. Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Sit down. Eres un hombre querido. Cuidado con ella, ¿vale? Es una buena mujer. Vamos, Ron. Buenas noches, Michael. Vamos, vamos. Vamos. Las armas vienen con el aire. Tenemos un avión en la estripe. Bien, vamos. Wow. Vamos, vamos, vamos. Vamos a obedecer. Vamos a obedecer. Vamos, vamos. Vamos. pero bueno y ¡Suscríbete al canal! Bueno, empecemos ¡Suscríbete al canal! voy a ir a estar a bien i thought i got it you don't she does ¡Evina! ¡Opa! ¡Joder! ¡Pitan ahí! ¡Cabra con la madre! ¡Cabra con la madre! ¡Pitan ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ah, sí. Y hay muchos aviones, a ver si llegamos de coña. Y hay muchos aviones. Y hay muchos aviones, a ver si llegamos de coña. Y hay muchos aviones, a ver si llegamos de coña. Y hay muchos aviones. Y hay muchos aviones, a ver si llegamos de coña. Y hay muchos aviones. Muy bien. Y hay muchos aviones. Y hay muchos aviones, a ver si llegamos de coña. Y hay muchos aviones, a ver si llegamos de coña. Y hay muchos aviones. Y hay muchos aviones. Y hay muchos aviones. Y hay muchos aviones, a ver si llegamos de coña. Y hay muchos aviones. 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 tierra tierra y la agua nativa y ahora bien y el avión y el avión y otra van qué rica dios para el sato a tomar por favor avión madre mía madre mía tiene cura ah no la favora, la favora la favora bueno me hizo operar a titotitas si no tito, el fin de trabajar vamos a perder la tiempo por favor trevor, shit, ¿estás bien? yo vi que el avión se bajó y no se bajó y la armada no funcionó tan bien así que eso es algo gracias a Dios el fuselaje se cayó en el alamo podrían ser capaz de salvaje el hardware con la armada de pesca buena idea y eso va a tomar tiempo le diga a Oscar que no está obteniendo estas armas ok, mira, tengo que preguntar ¿estás en el gobierno federal? un agente, Sanchez, estaba alrededor aquí diciendo que tú y Michael tuvieron que encontrar sus supervisores en el garaje el sitio de cocina mierda, tengo que hacer esto ¿ok? pero estoy usandolos, ¿ok? ellos no me utilizan vamos a hacer eso claro bueno si no titas aquí dejamos ya el video aquí si les ha gustado dale a like escríbete y dale a perder el video si no titas a NETIVINE adiós adiós